Vamos a ir todos por favor a Efesios, Efesios, vamos a ir al capítulo 4 y específicamente vamos a concentrarnos en el versículo 30, Efesios capítulo 4, versículo 30. La palabra de nuestro Santo Dios dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Repito, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Demos gracias a nuestro Dios. Padre nuestro, bendito Rey que estás en los cielos, venos aquí tu pueblo, Señor, delante de tu presencia en esta mañana tan hermosa que nos das. Y es hermosa especialmente porque es la mañana en la cual recordamos y conmemoramos tu resurrección de entre los muertos. Una mañana como hoy, nuestra salvación fue sellada, fue asegurada para siempre por tu resurrección bendito Cristo de entre los muertos. Pero también una mañana como hoy, un día como hoy, la regeneración nuestra, la conversión nuestra, la transformación de nuestras vidas, por la aplicación de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección y su ascensión a los cielos, fue confirmada por la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por tal razón, Señor, nosotros en un día como hoy, el primer día de la semana, nos deleitamos y nos gozamos en estar juntos, alabando la gloria de Dios, alabando la gloria de Cristo, exaltando su obra en la cruz, exaltando su resurrección, exaltando su obra de expiación, dándole gracias por haber enviado al Espíritu Santo como un testigo de que su obra había sido aceptada por el Padre en los cielos. Gracias, Señor, porque tenemos muchas razones para estar gozosos y contentos en este santo día. Por eso, Cristo, te suplicamos que Tú nos hables hoy. Permite que en este santo día nuestras vidas sean conducidas a mayor santidad. Concédenos conocerte más a Ti y entender más lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Háblanos, Señor, aún tenemos tantas flaquezas en nuestra vida espiritual. Aún, Señor, nos hace falta crecer tanto a la imagen de Cristo. Todavía las imperfecciones nos acompañan. Todavía el pecado causa estragos en nuestras vidas. Todavía no podemos reflejar Tu imagen en medio de este mundo de pecado. Por eso queremos suplicarte que nos hables hoy, que nos enseñes. No queremos simplemente recibir una información para nuestra mente. Es simplemente Dios. Queremos que Tú apliques Tu Palabra en nuestras vidas. Que ella, Señor, nos impacte, nos transporte, produzca en nosotros una crisis que nos conduzca a buscarte y a conocerte y a ser transformado realmente. No queremos, Señor, continuar con una vida de mediocridad. Queremos vivir para Tu gloria siempre en todas las cosas que toda nuestra vida refleje el olor fragante de Tu grasa, de la presencia de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, llevándonos a centrarnos en Cristo y a ser como Cristo. Por eso te ruego que nos enseñes hoy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice nuestro texto, no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Hoy quiero que analicemos a la luz de lo que toda la Biblia dice. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender aquí? Cuando dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y ya de en parada, cuando uno ve este texto, y encuentra que el texto dice, no contristeis al Espíritu Santo. Este texto nos deja ver de entrada que si el Espíritu Santo puede ser contristado, esto es una prueba de que el Espíritu Santo es una persona. Una prueba contundente de que el Espíritu Santo no es una mera influencia, es que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Una energía no puede ser entristecida. Por lo tanto, este texto resalta la verdad bíblica de que el Espíritu Santo es una persona. Pero a la misma vez, este texto ya de entrada nos deja ver, nos revela que entre el Espíritu Santo y el cristiano hay una conexión muy estrecha. Este texto nos deja ver que entre el Espíritu Santo y el cristiano hay una relación tierna, que el Espíritu Santo tiene un amor tan especial por el salvo, que Él puede ser contristado. Que Él no es un Dios lejano, donde hay un golfo de separación entre ese santo Dios y el cristiano, sino que el Espíritu Santo está en un contacto tan cercano con el cristiano, que Él está observando tan minuciosamente lo que el cristiano es, que Él puede ser contristado o que Él puede ser entristecido por nuestras fallas. Aunque este texto tiene un mensaje que causa dolor a nuestra alma a causa del pecado, porque Él dice, y no contristéis, y no entristezcan, no causen dolor o aflicción al Espíritu Santo, aunque este es un mensaje en el cual hay aflicción, no obstante aquí también hay una dulce miel para el cristiano. Y la dulce miel es que si el Espíritu Santo puede ser entristecido por mis malas acciones, esto da a entender que el Espíritu Santo es muy cercano a mí, que el Espíritu Santo es muy cercano a ti, que el Espíritu Santo tiene una comunión bendita, tierna y estrecha con nosotros. Y de entrada, esto es algo que debe llenarnos de asombro. Es una maravilla que la Biblia diga que el Dios soberano, que lo hizo todo, que lo trasciende todo, puede ser entristecido con nuestras fallas. No es algo asombroso. Que ese Dios que no necesita de nada ni de nadie. Que ese Dios que es completo y perfecto en sí mismo. Que ese Dios que tiene un gozo perfecto en la relación perfecta que existe entre las tres personas que componen su substancia. Que ese Dios que lo sobrepasa todo, que tiene el control absoluto de todas las cosas, y que puede hacer con el mundo lo que Él quiera, porque el mundo es suyo. Que este texto diga que ese Dios puede entristecerse, que nosotros podemos causarle tristeza, esto es algo maravilloso. Pero, quiero aclarar algo, no se debe interpretar literalmente esta declaración, en el sentido de que el Espíritu Santo pueda ser afectado por una tristeza, como las tristezas que uno tiene. No. En Dios las emociones son distintas a las nuestras. El Espíritu Santo no se entristece de esa forma incapacitante como algunos cristianos se entristecen. No, en el Espíritu Santo no hay eso. Pero no debemos renunciar a la seguridad que nos da este texto, en que el Espíritu Santo tiene un interés tan profundo en nosotros, que así como un padre se entristece y se duele, cuando ve que su hijo, el hijo amado de su corazón es díscolo, es rebelde. Que de la misma forma el Espíritu de nuestro Dios se entristece por nuestras acciones pecaminosas. Lo que nosotros vamos a hacer hoy con este texto, es ver cuatro aspectos fundamentales en él. En primera instancia, vamos a estar viendo el hecho mismo de contristarse. Cuando dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar viendo inicialmente. El hecho mismo del entristecimiento del Espíritu Santo. Miren, ese Espíritu que la Biblia nos lo describe como tierno, ese Espíritu que la Biblia nos lo describe como amoroso, ese Espíritu que se comprometió en el consejo eterno de la redención, de revivir nuestra mente, de revivirnos de la muerte de nuestro pecado, de ser aquel que nos conduce a ver a Cristo y amarlo, de ser aquel que nos da la regeneración, de ser aquel que nos ilumina para que entendamos la verdad. Ese Espíritu que en la Biblia se le llama el Consolador, el Recordador, aquel que fue enviado para glorificar a Cristo, para ser nuestra guía, para ser nuestro Consolador, para ser nuestro Paracleto. Este texto nos dice que ese Espíritu Santo, que es el que nos da gozo, puede ser contristado. Puede ser entristecido. Este texto nos muestra que nosotros, usted y yo, podemos ser causa para que esa energía del cielo, que es vida para nuestras almas, sea entristecida. Que aquel que vino para ser nuestro Consuelo, él mismo sea entristecido. Lo que el texto nos deja ver es que la paloma celestial puede ser turbada. Que ese fuego celestial que vino en Pentecostés puede ser apagado, puede ser sofocado. Que ese viento potente puede ser resistido. Que ese bendito Paracleto puede ser tratado con desprezo. ¿Por qué razón? Con base en que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Bueno, el Espíritu Santo puede ser entristecido debido a su naturaleza santa. El Espíritu Santo puede ser entristecido debido a sus atributos perfectos. Miren, la naturaleza de un ser santo es susceptible de ser ofendida por la impiedad. Recuerde que Pablo dice que no puede haber comunión entre Cristo y el diablo. Un Espíritu inmaculadamente puro no puede menos que sentirse agraviado por la inmundicia. Un Espíritu totalmente santo tiene que sentirse triste por el pecado que hay en el mundo. Pero especialmente, él tiene que sentirse triste por el pecado que encuentra en aquellos que son receptores de su amor. El Espíritu Santo no odiará al pueblo que fue comprado por Cristo, pero el Espíritu Santo odiará el pecado que se encuentra en el pecho de aquellos que le pertenecen a Cristo. Es más, necesariamente el Espíritu Santo tiene que ser contristado por nuestros pecados. Por su naturaleza necesariamente, él tiene que ser entristecido. Miren, el Espíritu Santo no puede ser denominado el Espíritu de verdad si él aprobara lo falso que hay en nosotros. El Espíritu Santo no se le puede denominar santo si él mirara complacido nuestra maldad. El Espíritu Santo no pudiera ser llamado el Espíritu de nuestro Dios si él habitara en nuestro corazón y viera las manchas que en él hay y él se sintiera bien y se sintiera tranquilo. El Espíritu Santo es lo que él es. Porque él es santo y como es santo, él rechaza todo lo deficiente que hay en nuestras vidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pero a la misma vez se entristece o se contrista por nuestras debilidades. Miren, el Espíritu Santo se contrista por nuestra causa. El Espíritu Santo se contrista al pensar en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe cuánta miseria nos ocasionará el pecado. El Espíritu Santo cuando ve que nosotros vamos tozudos, rebeldes, frenéticos, hacia el mal, el Espíritu Santo se anticipa las consecuencias que nuestras rebeldías producirán en nuestras vidas y es como si él nos dijera, oveja incauta, oveja, yo conozco el oscuro monte hacia el cual vas y en el cual te vas a dar un traspié. Oveja terca, yo veo las espinas que te van a desgarrar, las heridas que te van a hacer daño si sigues por este rumbo de tu propio pecado. El Espíritu Santo se entristece cuando ve nuestro mandar pecaminoso, alejado de los principios bíblicos, y es como si él dijera, oveja descarriada, yo veo la vara que tú misma confeccionas, con la cual azotarás tu propia espalda a causa de tu insensatez. El Espíritu Santo se entristece anticipadamente por nuestra senda del mal, porque él es como si nos dijera, oveja, pobre, descarriada, yo sé que vas a dar en un mar de problemas, y esto será la consecuencia de esa terca voluntad que tú tienes, de lo iracundo que tú eres, de ese amor ardiente que tú tienes hacia el mundo y hacia las riquezas. El Espíritu Santo se contrista por nosotros, porque él ve cuánta disciplina y azote merecemos, porque él ve cuánta comunión con Dios perdemos a causa de nuestro pecado, es el tristeza, porque pudiendo estar nosotros en el monte alto de la comunión, nosotros a causa de nuestra rebeldía nos metemos en el calabozo de la tristeza. El Espíritu Santo se entristece, se contrista, porque nosotros mismos, voluntariamente, por nuestro pecado, nos adentramos en las tinieblas horribles del mal. El Espíritu Santo mira anticipadamente, cuán amargamente lamentaremos el día en el que nos apartamos de Cristo, en el que nos apartamos de su santa ley y fuimos traspasados por muchas aflicciones. El Espíritu Santo se contrista, porque él ve anticipadamente que el corazón rebelde será colmado, llenado, atestado de sus propios malos caminos. Él se entristece, porque mira la aflicción que producirá esto a nuestra alma. Pero, indudablemente, el Espíritu Santo tiene la capacidad de contristarse y de entristecerse por Cristo. Recuerde que Cristo dijo que él enviaría al Espíritu Santo el cual tenía el propósito de glorificar a Cristo. Él dijo, porque él me glorificará. El Espíritu Santo está centrado en Cristo. Y él se contrista a causa de Cristo, porque nosotros fuimos comprados con un precio especial. Nosotros fuimos comprados por Cristo. Él vino, nació de una virgen, se humilló a sí mismo, bajó a lo más bajo, sufrió los terrores de estar en medio de un mundo atestado del mal. Él es Dios Santo y no puede soportar el pecado ante sus santos ojos. Y Cristo, desde que nació, lo único que él vio fue el pecado. Y Cristo sufrió el desprecio de los suyos. Y Cristo fue a la muerte. Y el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. El bendito fue hecho el maldito en la cruz. Y todo eso ¿para qué? Para comprarnos. Todo eso para que nosotros le pertenezcamos a Cristo y reflejemos esto viviendo para Cristo. Y el Espíritu Santo fue enviado por Cristo para que Él aplique eso en nuestras vidas. para que Él nos conduzca a amar más y más a Cristo. A vivir más y más para Cristo en toda nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo ve que nosotros no estamos coronando la cabeza de Cristo con las joyas de nuestra santificación, con las joyas de nuestra obediencia, sino que nuevamente le estamos crucificando con las espinas de nuestros pecados. no creen que esto es razón para que el Espíritu Santo esté triste. Porque el propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas está creciendo muy poco. El Espíritu Santo nos dice, mira, cada palabra de Cristo te reclama a ti, a tu alma, a tu ser, a tu vida entera para Él. Cada herida de Cristo te reclama por completo para Él. Cada gemido que escapó de sus labios en la cruz y en sus oraciones intercesoras te reclama para que vivas para Él. El Espíritu Santo nos vive recordando esto y cuando el Espíritu Santo ve que nosotros somos traidores contra Cristo, que nosotros somos falsos con la sangre de Cristo, entonces el Espíritu se entristece. Él se contrista en nuestra alma, pero el Espíritu Santo no solamente se entristece por causa nuestra, por el amor que tiene hacia Cristo, sino que el Espíritu Santo se entristece en razón de la Iglesia. El Espíritu Santo se entristece en razón de la Iglesia. Hermanos, todos los que están aquí, todos los que conocen a Cristo podrían ser de gran utilidad para la Iglesia de Cristo. Usted pudiera ser de gran utilidad para el avance del reino en la Iglesia si solamente vivieras conforme a los privilegios que alcanzó Cristo para ti. Pero, hermano, ¿cómo no ha de contristarse el Espíritu Santo por nuestra causa? Cuando él ve que los ministros no somos atalayas, no vigilamos que no esté entrando el mal y la falsa doctrina en el pueblo. El Espíritu Santo se entristece cuando ve que los pastores no tienen un corazón tierno, que sus manos no están llenas del buen trigo que se siembra que es la palabra santa de nuestro Dios. El Espíritu Santo ¿cómo no ha de entristecerse cuando ve que los pastores roban y despojan a la iglesia? Cuando él ve que los pastores no se angustian y acompañan a la ovejita que sufre. Pero no solamente el Espíritu Santo se entristece a causa de los pastores. El Espíritu Santo se entristece con los miembros. El Espíritu Santo se entristece con ustedes porque el Espíritu Santo sabe que hay un lugar en el reino de Dios que usted debe ocupar y que hoy día está vacante porque usted no quiere hacerlo y cuando usted no ocupa el lugar de trabajo que el Espíritu Santo quiere que ocupe en la iglesia la iglesia de Cristo entonces sufrirá. La iglesia de Cristo sufre el ingreso que debe percibir el reino de Cristo se agota. Hermano tu falta de oración tu falta de amor tu falta de generosidad todas estas cosas son lesiones que entristece al Espíritu Santo son lesiones para la iglesia y el Espíritu Santo fue enviado para llenar el cuerpo de Cristo y hacer que el cuerpo de Cristo sea lo que Dios quiere que sea y por lo tanto cuando en vez que tú no asumes la responsabilidad que Él quiere que asumas entonces eso le causa tristeza. Pero el Espíritu Santo se contrista se entristece porque Él deplora los defectos y pecados en el cristiano en razón de los pecadores. Miren ¿cuál es el oficio que el Espíritu Santo tiene? Dice Cristo que el oficio del Espíritu Santo es convencer al mundo ¿de qué? de pecado de juicio y de justicia pero ¿qué es lo que los cristianos hacemos con nuestros pecados? Cuando el cristiano anda en su maldad y anda en una vida contraria a la santa ley de nuestro Dios ¿quién anda conforme a lo que él piensa que debe hacer? Es decir cuando Él Él está actuando conforme a sus propios caprichos ¿qué es lo que un cristiano hace con el mundo cuando peca? Hacemos lo opuesto del ministerio del Espíritu Santo El ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y algunos cristianos en vez de condenar y convencer al mundo por su pecado a causa de sus pecados son un consuelo para el mundo Hacemos lo contrario de lo que el Espíritu Santo dice Hemos escuchado a muchos mundanos que tienen una excusa en los pecados de los cristianos para sus propios pecados y cuando hacemos esto no entristecemos al Espíritu Santo porque ¿qué es lo que Él quiere? Convencer al mundo de su pecado y nosotros convencemos al mundo de que sus pecados están bien porque yo hago lo mismo muchos mundanos han dicho miren a esos cristianos ellos hacen esto y hacen esto otro y si lo hacen ellos ¿por qué yo no lo puedo hacer? miren cuando Jerusalén consuela a Sodoma esto es una causa de profunda aflicción para el Espíritu Santo cuando nuestros pecados se convierten en un consuelo de los crímenes que los mundanos hacen eso causa aflicción al Espíritu Santo de nuestro Dios el Espíritu convence al mundo del juicio que vendrá un día pero pocos cristianos ayudan al Espíritu Santo en esta grandiosa obra nosotros vivimos y actuamos en este mundo y hablamos y nos ocupamos de las cosas materiales como si un día no hubiese un juicio nos enfocamos tanto en nosotros mismos y acumular para nosotros mismos y no nos preocupamos por nuestras almas como si un día no hubiese un juicio eterno y cuando hacemos esto estamos en contra de lo que el Espíritu Santo hace porque él quiere convencer al mundo del juicio que un día tendrá un segundo aspecto que quiero que observemos en el texto es que él dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios y quiero que nos enfoquemos un poco en aquellas causas deplorables que motivan a que el Espíritu Santo se contriste ya hemos visto el hecho de que el Espíritu Santo se contrista se contrista porque él es santo se contrista porque él es Dios se contrista por las consecuencias que nuestro pecado mismo producirá se contrista por Cristo se contrista por la iglesia y se contrista porque nosotros hacemos lo contrario de la misión que él tiene en este mundo pero quiero que nos enfoquemos en algunas causas deplorables que contristan al Espíritu Santo y para esto creo que el contexto de este texto nos da mucha luz el apóstol Pablo desde el verso 17 hasta el verso 32 nos muestra que los pecados de la carne la inmundicia y la maledicencia de cualquier clase lo contrista se se dan cuenta en el verso que está antes en el verso 29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes así que cuando un cristiano cae en la costumbre de hablar neciamente o de una forma indecorosa de decir lo que no debe de hablar de una forma hiriente o cuando usted se ríe o disfruta de las cosas que se dicen que no son santas el espíritu santo se entristece porque no se agrada de estas cosas recuerde que el espíritu santo en la biblia se le asigna el símbolo de la paloma la biblia dice que el espíritu santo descendió sobre cristo en forma de paloma y usted no va a ver a una una paloma que como un cerdo ella tome agua sucia ella solamente busca un agua que sea pura y que sea limpia si nosotros vivimos en el espíritu entonces no nos vamos a revolgar en el pecado llámese como se llame si vivimos en el espíritu la paloma celestial no vamos a obedecer los deseos de nuestra carne los que caminan en pos de la carne no saben nada de lo que es el espíritu y si nosotros vamos al verso 32 al verso 31 y el verso 32 aquí se nos da la impresión de que el espíritu santo es conquistado si nosotros albergamos amargura enojo dice el texto ira gritería mal de licencia y toda malicia es decir si en la iglesia de Cristo hay disensiones si en la iglesia de Cristo hay divisiones si un hermano está hablando mal de un hermano si una hermana está hablando mal de una hermana necesariamente el amor está ausente y el espíritu santo que es el espíritu de la paz no está presente porque recuerden que la biblia dice que uno de los frutos del espíritu santo es la paz así que hermanos yo espero que si en esta congregación entre los que están aquí hay algún sentimiento maligno hay algún sentimiento secreto en lo profundo de nuestra alma que sin alguno de ustedes hubiese una raíz oculta de amargura aunque todavía no haya brotado y no haya manifestado su fruto que el espíritu santo te ayude a quitarla a cortarla a arrebatarla de tu alma inmediatamente yo confío que el espíritu santo nos ayude a que esta iglesia todos andemos en santa unidad miren si no es así algo que le causa dolor y aflicción al espíritu santo es cuando un hermano no le habla a otro hermano o una hermana no le habla a otra hermana o en el corazón de un hermano hay algo en contra de un hermano en la fe y eso no lo ha cubierto con un manto de amor y te atreves a participar de la cena miren el espíritu santo se entristece y lamenta cuando ve que algunos hermanos y hermanas de la iglesia bautista la gracia de dios que él sabe y yo sé están en discusión están en pleito no soportan ver al hermano se han levantado como si fueran dios mismo y a causa de que ellos piensan que son demasiado santos desprecian a hermanos débiles en la fe y hablan mal del hermano y no obstante atrevidamente participan de la cena mira si no te ha pasado como ananías o safía si no has caído muerto allí mismo porque pablo advierte que participar indignamente de la cena es causa de muerte es porque dios ha sido misericordioso contigo yo te animo a que nunca más tomes la cena hasta cuando no hayas sacado cualquier raíz de tu alma que atente contra el ministerio del Espíritu Santo que es dar paz a su pueblo y no tengo ninguna duda que el Espíritu Santo se contrista a causa de nuestro amor al mundo el Espíritu Santo se contrista cuando él ve que los creyentes están creciendo en vez de crecer en un grado de amor al mundo el Espíritu Santo nos cela pero él nos cela santamente porque él nos ama santamente hay cristianos que tienen un celo por la santidad y eso arrasan con todo el mundo porque el resto no son santos como ellos son pero ese es un celo malvado ese es un celo pecaminoso y si tú no trabajas con ese celo a lo mejor ese celo te lleve al infierno pero el Espíritu Santo nos cela amorosamente nos cela porque él es santo y solo él puede tener ese celo santo y él se entristece cuando él ve que Dios el Padre que Cristo adereza mesa delante de nosotros prepara mesa con los banquetes del cielo y nosotros preferimos las porquerías del mundo en vez de esa mesa que nuestro Dios nos prepara por eso el Espíritu Santo se entristece porque él ve que nuestros corazones se gozan se deleitan con las cochinadas que el mundo da y cuando pienso en un cristiano que trata de encontrar su gozo allí donde los mundanos más miles encuentran su gozo difícilmente puedo pensar que este sea un cristiano y si realmente es un cristiano debe contristar constantemente al Espíritu de nuestro Dios mire la mundanalidad de aquellos que se llaman cristianos adultos jóvenes niños la mundanalidad de las mujeres cristianas que imitan al mundo en el vestido que imitan al mundo en el lujo que imitan al mundo en la conversación eso necesariamente en tristeza del Espíritu Santo de nuestro Dios ¿Por qué? porque la Biblia misma nos dice que el Espíritu nos cera y la Biblia misma nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios el Espíritu Santo dice salid del medio de ellos y apartados y no toquéis lo inmundo mire yo creo que nuestro Dios se deleita cuando ve que su pueblo rompe con los vínculos afectivos con el mundo cuando ve que su pueblo rompe con los placeres carnales de este mundo y salimos del campamento para ir con nosotros a los vituperios de Cristo el corazón de Cristo debe alegrarse cuando ve que su iglesia abandona el mundo hermano evitemos contristar al Espíritu Santo en razón de nuestra mundan por otro lado el Espíritu Santo se entristece grandemente por nuestra incredulidad el Espíritu Santo se entristece por nuestra incredulidad imagínense cuánta aflicción le causaría a su alma que es un niño tal vez un niño de 5 años o de 6 años usted le prometa algo y su niño diga papá yo no te creo lo siento mucho yo no te creo yo no puedo confiar en ti no me prometas nada yo no confío en ti eso sería una fuente de aflicción para ese padre y eso es lo que nosotros constantemente hacemos con el Espíritu Santo cuando nosotros no confiamos en las promesas que nos da en la Biblia y nos hundimos en nuestra propia aflicción y nos hundimos en el pozo de nuestra propia desesperanza estamos causándole aflicción al Espíritu Santo estamos causándole creerse en tristeza mire que que la gente que está en el mundo que no conoce nada de la palabra de nuestro Dios no crea lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia es algo entendible pero que aquellos que tenemos la luz del Espíritu Santo que hemos recibido la luz de la palabra que tenemos argumentos poderosos que el Espíritu Santo nos ha dado y que no podamos andar en confianza con lo que Él dice esto es algo que le causa tristeza y es algo pero con triste mire el Espíritu Santo de nuestro Dios necesariamente debe entristecerse por nuestra falta de oración el Espíritu Santo necesariamente debe estar entristecido por nuestra poca oración alguien hizo una investigo y entrevistó a miles de cristianos de los cristianos que se congregan en iglesias que consideraríamos las nazanes y en la encuesta se descubre que el tiempo de oración promedio de los mejores cristianos es de dos minutos diarios dos minutos diarios no no será que eso causa contristación al Espíritu Santo no será que eso causa aflicción al Espíritu Santo y los anhela el dio a Cristo a sacar tiempos largos para estar en comunión con el Padre hermanos hermanas cuántas veces acudes tú al propiciatorio cuántas veces acudes al aposento a la cámara secreta para estar en comunión con el Padre recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede en nosotros y que nosotros no sabemos cómo orar bien pero el Espíritu Santo se complace en orar a través de nosotros no será que le causamos tristeza al Espíritu Santo porque muy poco acudimos a él para presentarnos ante la cámara secreta de la comunión hermano hermana cuántas horas dedicas tú para interceder por el alma de tus hijos cuánto tiempo sacas para interceder por el pastor como alguien dijo mayor intercesión por los pastores menos crítica destructiva menos oración intercesora por los pastores mayor crítica destructiva cuánto tiempo sacas a diario para interceder por tus vecinos incrédulos que van rumbo al infierno cuántas veces te has presentado ante el padre iluminado por el espíritu santo para interceder por la ciudad donde dios te ha puesto así como hizo Abraham Dios cuántas veces has pasado por lo mismo que pasó Jacob en ese arroyo donde yo no digo que pases una noche entera pero por lo menos pasar una hora luchando con Cristo para que nos dé su bendición realmente creo que una de las tristestas más grandes para el Espíritu Santo en el mundo reformado es nuestra falta de oración yo como pastor me siento triste cuando vengo a los cultos de los miércoles que es un culto oficial que la iglesia tiene que es un culto que forma parte de aquel compromiso de aquel pacto que usted hizo cuando fue recibido como miembro y uno de los puntos a los cuales usted dijo si acepto fue me comprometo a asistir a todos los cultos oficiales que la iglesia tenga excepto si por alguna providencia especial no puedo hacerlo cuál es la providencia especial que no te deja estar aquí en los cultos de oración los miércoles estás gravemente enfermo que no puedes venir bueno si no lo estás yo no sé qué tal que el espíritu santo para que no peques tanto permita que te venga una aflicción que no te deje venir cuál es la providencia especial que te impide que vengan los cultos a los miércoles y si nosotros los pastores nuestro corazón se tristeza cuando nosotros vemos que en el santo día de nuestro dios se congregan aproximadamente 300 o más personas aquí y cuando uno viene el miércoles al culto de la oración donde oramos todos juntos donde presentamos nuestras necesidades ante el padre ni siquiera hay un 10% de los que vienen el domingo imagínense cómo se sentirá aquel divino ser que se especializa en tomar las oraciones de su pueblo y presentarlas ante Cristo y deseo que observemos en el texto un tercer aspecto dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la prevención quiero que observemos aquí de una forma breve el resultado el lamentable resultado de contristar al Espíritu Santo mire si tú eres un hijo de Dios y Cristo te ha salvado así contristeis al Espíritu Santo eso no te conducirá al infierno el que está en Cristo es un heredero del cielo no perecerá ni el que está en Cristo así contriste al Espíritu Santo el Espíritu Santo no le será quitado totalmente porque el Espíritu Santo le es dado al cristiano para que esté en él para siempre pero habrá efectos nocivos habrá efectos terribles en aquel que es causa de tristeza para el Espíritu Santo mire cuál es uno de los resultados afectivos cuando uno contrista al Espíritu Santo bueno perdemos todo sentido de la presencia del Espíritu Santo no que se pierde al Espíritu Santo no que el Espíritu Santo se va totalmente de nosotros pero cuando el Espíritu Santo es entristecido por nosotros cuando él es achicopalado cuando el Espíritu Santo es contristado nosotros perdemos todo sentido de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas el Espíritu Santo se oculta de nosotros ya no habrá rayos de consuelo en nuestras vidas cuando contristamos al Espíritu Santo ya no habrá palabras de paz en nuestras vidas cuando contristamos al Espíritu Santo no habrá pensamientos de amor cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo habrá un doloroso vacío en nuestra alma que ni el mundo entero podrá llenarlo cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo todo gozo cristiano se pierde la luz derretida de nuestra vida tropezamos en la oscuridad cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo los mismos medios de gracia que el Espíritu Santo usa y que una vez fueron un deleite la oración que era un gozo la lectura de la palabra que era un gozo venir a los cultos que era un gozo ya la música no será agradable a nuestras vidas cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo no encontramos gozo en nada en qué la oración nos parece demasiado larga las predicas nos parecen demasiado canzonas venir al culto nos causa fastidio oramos y es como si no pasara nada leemos la Biblia y no entendemos nada cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo perdemos todo poder en nuestras vidas que Dios nos libre del tristecer al Espíritu Santo y en el el último aspecto que quiero que estemos viendo en estos textos es el argumento que el apóstol Pablo da para prohibirnos de entristecer al Espíritu Santo él dice verso 30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios y la razón que él da es con el cual fuiste sellados para el día de la redención nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo no por el Espíritu sino con el Espíritu Santo él es el sello para el día de la redención y que es esto del sello bueno como sé yo que soy cristiano o no bueno Dios pone un sello genuino que dice quien es cristiano y quien no es y este sello es la posesión del Espíritu Santo si tienes al Espíritu Santo amigo entonces Dios ha puesto un sello sobre ti que dice que tú le perteneces a Dios y cuando tú contristas al Espíritu Santo ya hemos visto cuál es la sensación que eso trae la sensación de la ausencia completa del Espíritu Santo no que se vaya si eres salvo pero cuando tú contristas al Espíritu Santo pierdes esa sensación de la presencia del Espíritu Santo y entonces sabes que trae eso inseguridad de tu propia salvación todo pecado en nuestras vidas trae duda desde yo soy salvo o no porque porque con Cristo al Espíritu Santo lo escondo y cuando el Espíritu Santo yo no lo percibo en mi vida entonces viene la duda si yo no siento en mí y no puedo ver en mí la presencia del Espíritu Santo será que soy de Cristo o no recuerden que la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de si no tienes al Espíritu esto es evidencia de que no le perteneces a Cristo y que te espera la condenación eterna pero a la misma vez el sello es dado como un testigo como algo que autentica y cuando usted tiene al Espíritu Santo eso es lo que le dice al mundo que tú eres cristiano el mundo aunque no conoce el Espíritu Santo ellos pueden ver en quién está el Espíritu Santo y en quién no si tú estás lleno del Espíritu Santo el mundo pronto se va a dar cuenta que tú si eres cristiano no que te amen no que aleguen estar contigo no pero ellos van a saber en el fondo que tú eres cristiano en ti hay algo distinto porque el Espíritu Santo está y no importa si no tienes plata si no tienes ninguna otra cosa pero si tú no tienes al Espíritu Santo o puede que lo tengas pero lo has contristado a causa de tus pecados el mundo tampoco lo puede ver y el mundo mismo cuestionará si tú eres cristiano o no hermanos por todo esto que hemos visto te quiero decir el Espíritu Santo no es un lujo el Espíritu Santo no es un lujo para nadie el Espíritu Santo es una necesidad todo aquel que quiera ser salvo tiene que tener al Espíritu Santo o si no muere en sus pecados si no está condenado amigo que estás aquí mora en ti el Espíritu Santo posiblemente no y tú lo sabes y usted puede preguntar como puedo yo tener al Espíritu Santo solamente alguna forma haciendo lo que el Espíritu Santo vino a hacer que fue que conducirnos al Cristo conducirnos al Rey que murió en esa cruz y yo te invito hoy para que pongas tu fe en Cristo para que le supliques a Cristo que tenga misericordia de ti no te digo que le digas al Espíritu Santo que venga sobre sobre ti porque eso no es lo que la Biblia dice que tú debes hacer lo que tú debes hacer es venir a Cristo el Espíritu Santo te empuja a Cristo y él te puede mostrar la gloria de Cristo ven a Cristo y suplícale que entre que limpia la invicia de tus pecados si tú haces eso sabes quién vendrá a ti el Espíritu Santo y él hará que Cristo sea hermoso para tu alma y que Cristo crezca en tu vida y que tú anheles ser como Cristo en este mundo hermano no contristes más al Espíritu Santo somos totalmente dependientes del Espíritu Santo él es nuestra credencial como cristianos él es nuestra vida como creyentes valoremos al Espíritu de nuestro Dios a todo precio como no como algunos hacen que habla del Espíritu Santo para allá del Espíritu Santo para acá y todo es el Espíritu Santo pero ni siquiera tienen al Espíritu Santo o contristan al Espíritu Santo como nosotros podemos hacer para no contristar al Espíritu Santo viviendo conforme a los mandamientos que el Espíritu Santo escribió en la Biblia amando lo que él ama y que es lo que él ama a Cristo exaltando a Cristo en nuestras vidas siéndole fieles en todas las cosas que Cristo nos manda si hacemos esto nos gozaremos en Cristo nos gozaremos en el Espíritu Santo y nuestra vida irradiará la presencia del Espíritu Santo y en ocasiones no será necesario que hable tanto aunque Cristo nos manda a que hablemos y anunciemos el Evangelio pero muchas veces hablamos mucho y hacemos poco y nadie puede ver en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo y no somos testimonio en medio de este mundo hermanos concluyo con lo que dice Pablo y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual tu fuiste sellado para el día de la presencia demos gracias a si bendito Dios Padre nuestro que estas en los cielos bendecido y exaltado eres tu por si gracias bendito Rey por este texto que la voz por Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos Dios